Hola a todos Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de la hora, momento en que nos estén viendo Nunca es tarde y para tocar acordeón Siempre, cualquier hora es buena mientras no molestemos a los demás Bueno muchachos, hoy en Tierra de Cantores Se placer en decirles que vamos a hacer un tutorial de un merengue Mi biografía Escojé este merengue después de pensar una semana Y yo decía, hombre, Juanjo, ¿qué merengue? Que sea comercial, pero que tenga ese sabor vallenato característico Y creo, pues hay merengues comerciales y hay merengues vallenatos característicos Pero este me parece que cumple, logra cumplir como todos los requisitos Porque la gente gusta así Y pues la idea es tocar todo tipo de vallenato Pero hay canciones que a mí me parece que es importante Siempre que un acordeonero que está empezando tenga su repertorio Y me parece que este merengue cumple este requisito Entonces no le demos más vueltas al asunto, ¿listo? Mi biografía, pequeño preámbulo Merengue grabado por Diomedes Díaz con Iván Zuleta Composición del capo, del papá de los compositores Calixto Ochoa Yo siempre les he dicho Calixto, un tipo de admirar Calixto es compositor, técnico de acordeones Arreglista, rey vallenato Cantaba Tocaba distintos géneros, distintos al vallenato Y compositor como el africano Y temas festivaleros O sea, música completa Y bueno, parte de esto como un homenaje a Calixto A Diomedes Y bueno, a todos los que nos ven Vamos a trabajar este merengue ¿Listo? Tonalidad Mi bemol Acordeón Cinco letras Y le da el medio ¿Listo? Bueno Entonces empezamos Más o menos es así Para que nos familiarizemos con la melodía Que vamos a ejecutar Despacito Sola Más o menos es así Más o menos es así Más o menos es decir Oaxaca Mirab fila Y lo das Que va a ejecutar Sola Más En Listo, entonces Empezamos Listo, la hice ahí muy despacio Para que más o menos escuchen bien Como vamos a trabajar este aspecto Ya va un poco más rápido Listo, perdón la hoja de estadio Para que escuchen y entiendan bien la melodía Una vez estén seguros de la melodía Vamos incrementando la velocidad Ese es un consejo Bueno, que les doy Listo, cerramos Hacemos este métrico Esto lo hacen para entrar en el tiempo del bajo Tiempo fuerte Hago en medio Y cierro en octavo Empiezo a regresar en la escala Abro Cierro Abro Ahora cierro Abro y cierro Entonces Listo Y ahora voy Cierro, abro Cierro, abro Una escala diatónica Cierro acá en la octava Y abro Y abro Listo Continúo, abro La dominante Que sería Si bemol Abro acá Y a partir de ahí Me empiezo a regresar en la escala Cierro Abro Cierro Abro Y resuelvo la escala Y para terminar en tónica Empiezo abriendo Cierro, abro Y cierro Y cierro acá Hago un pequeño trino Y Termino aquí en tónica Listo Entonces esa es la primera parte de la canción Vamos acá Listo Continuamos Cae como en una sabrosurita Cierro Cierro Abro Y abro ese metro Si quieren yo lo relleno en la película con esta octava Respondo, abro Cierro Y Vamos a ir a todos Perdón, abriendo Listo Continúo Mantiene la línea sabrosa Aguarte Y invertido Y luego abro esos dos Pues mire Cierro Abro Cierro Abro Cierro dos veces la octava Y abro Golpecito sexto rápido Ahora abro Cierro Abro de nuevo la octava Dos veces Y cierro una vez Listo Eso se repite Eso se repite pero la repetición varía El final de ambas frases Me explico Cierro 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 Dos partes Dos partes Ahora Ahora vamos a hacer algo Y eso les va a servir mucho En el ritmo de merengue Porque es la entrega que se hace A la voz A otro pase O es lo que nos da como el cambio de ambiente Si? Que es algo como eso Cierro Entonces cierro 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 Y ahora aquí al medio Puedo trinar Y Dominante Afuera Eran los tres dedos que uso Primero independiente la nota Luego vuelvo y golpeo Aquí abro y cierro Y cierro en el seco Listo? Entonces Recapitulamos todo ¡Gracias! Listo muchachos Entonces Esta es la introducción del tema Miografía Repito Diomedes y Basureta Composición Calixto Ochoa Melio Vallenato Tonalidad Si bemol Los invitamos A que nos den like aquí abajito Críticas Las bienvenidas Y por cuando sean con respeto Estamos para mejorar Y cualquier crítica Es bienvenida Y se va a aplicar Listo? Los invitamos a ver nuestros otros videos Próximamente viene el taller De alumnos de la Academia Ahora para el mes de noviembre Del año 2016 Tendremos también nuestros videos Acerca de eso Vamos a ver el blog El día del taller Una especie de documental Cómo se van a preparar Los muchachos para el taller Listo? Próximamente más tutoriales Vienen distintos ritmos Quiero que trabajemos algo De guaracha Paseadito Pasebol Mejor dicho Que conozcamos este instrumento Gracias por todo Recuerden Tierra de Cantores Academia Vallenata Y Academia Vallenata Tierra de Cantores De esas dos maneras Nos encuentran Nuestro fanpage En Facebook Y nuestra página Nuestro perfil de Facebook Listo? Ya saben Clases a domicilio En la ciudad de Bogotá Poblaciones aledan Excelentes precios Excelente método Y bueno Que más que Esa oportunidad Para aprender Lo que quieren Este bello instrumento Chao muchachos Felices Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video